Y esto se va, hasta la central del sonido de México Y para publicidades, el Anomig, Gózala Y otra vez, el ritmo y sabor de Jorge Cortina Y el escuadrón de Haití Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbia del Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Por sabor Sabor, sabor El escuadrón de Haití Cumbia sabrosita y buqueño para allá Te quiero bailar, cerca de la montaña Cumbia sabrosita y buqueño para allá Te quiero bailar, cerca de la montaña Alfredo Vélez Y para todos, los sonideros El escuadrón de Haití Por favor, por favor Por favor Cumbia sabrosita y buqueño para allá Y para todos, los sonideros 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 Báilale Y para todos, los sonideros Y para todos, los sonideros Y para todos, los sonideros El escuadrón VIP Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando